...a poder ser habilitado, Mario, en poder estar en la Copa del Mundo y hoy reapareció con la selección de Perú. Peleó hasta el final y consiguió con argumentos incluso inauditos en algún punto frente al TAS y después frente a un tribunal conseguir ya su participación en la Copa del Mundo. Y bueno, pues esto es parte de lo que fue la reaparición contra Arabia Saudita. Así, Carrillo dispara y termina siendo un gran gol. ¡Wow! El 1 por 0 no llega nunca el portero en el Cuban Park y después vendría esta y es la reaparición después de un buen rato de Guerrero frente al arquero que alcanzaba a reaccionar. Después al minuto 40 viene esta combinación, la pelota que queda libre y Guerrero le empuja para el 2 por 0 volviéndose a ser presente en el marcador. Por la gran figura del balompié peruano que espera tener una brillante Copa del Mundo. Y después vendría este remate tras el servicio y el recorte otra vez. Guerrero Perú ganó 3 por 0 en este duelo amistoso con la reaparición de su gran figura que podrá estar presente en Tierra Rosas. ¡Vamos a ver!